Hoy hay una actividad de mucho respeto, de mucha parte espiritual, vamos a entregar nuestras energías a esa madre que nos da la vida y por lo tanto se le agradece a todas las personas que nos acompañan, tener mucho respeto. Hoy, en este día tan especial, pedimos en nombre de Dios y de las energías de nuestra Madre Naturaleza, permiso para entrar a tu vientre, para que nos deje un día de paz, de unión, de amor. ¿Qué pasa? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Amén. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 No es mentira que el agua se está secando, porque nosotros tenemos una estadística aquí en el municipio de Rangel, donde en la toma que llamamos había 204 humedales y no más que quedan 84. Entonces es de afanarnos, de preocuparnos. Se trabaja con 48 comités de riego, 3.000 hombres, ahorita son como 3.020. Es una asociación que desde el año 99 está en este afán para dejar un legado de amor y esperanza a las futuras generaciones y también para llegarle al alma y a la mente a todas las personas que podamos, que sepamos que somos hijos de este vientre bendito y que lo hemos olvidado en el tiempo y en el espacio. Gracias a ellos y a la coordinación de la CAR, ellos han visto con preocupación resguardar las nacientes, que son las que le van a garantizar el agua tanto de consumo como riego. Semblamos porque de eso nosotros dependemos, nosotros dependemos de la agricultura, ¿verdad? Y entonces a raíz de que dependemos de la agricultura tenemos que cuidar todo esto. Esta fue una de las primeras nacientes que se acercaron y así comienza el trabajo de la zona, de la zona Páramo Alto. Gracias. La actividad con respecto hoy aquí en Fafí es para plantar árboles, para mantener un planeta bien verdecito y nacientes de agua. Con esta actividad hoy de los muchachos de la escuela, pues ellos sembraron las matas, ellos la donaron, nosotros pusimos el transporte y de nosotros pues como promotores del sistema de riego que es uno de los que consumimos agua, pues ellos se han apegado a nosotros y nos ha dado resultado. Las plantas que se plantaron son plantas autótonas de acá, es decir que se van a desarrollar en este hábitat y eso lo producen los niños a nivel de un vivero. Las plantas que hoy fueron plantadas se produjeron en la unidad educativa bolivariana apartaderas en el vivero de la escuela. En esta actividad están participando como ocho escuelas, el liceo de Mucuchí, la escuela artesanal que son escuelas con adolescentes y las escuelas estadales. A todos estos niños les va a quedar ese recuerdo donde ellos saben que tenemos que cuidar los elementos de la madre naturaleza. Jesús es un regalo que Dios es un regalo que ha entregado a los enemigos de la humanidad. Aquí los grandes capitalistas no les interesa esto, a ellos no les interesa que si la naciente eso no porque su sentir está en otra cosa, en lo que es el dinero. Tenemos que redimir nuestro amor hacia estos elementos porque nos abocamos a otras cosas como a recopilar dinero, a recopilar egos, medallitas y todo ese tipo de cosas que a la final somos efímeros y aquí en la tierra lo dejamos. Pero dejar una huella de amor es algo trascendental y eso no se olvida porque es algo que se le deja de legado a la futura generación. Tenemos que entender que si nosotros no cuidamos estos elementos ahora aquí hay tiempo, porque yo considero que sí hay tiempo. Y si no lo hacemos ahora, más tarde lo vamos a la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los seres de planeta, de todos los colones! ¡Es un regalo que Dios ha entregado a los deletivos de la humanidad! ¡Es un regalo que Dios ha entregado a los deletivos de la humanidad! ¡Viva!